Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 13 de octubre. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, me dijo que ha bloqueado cuentas bancarias a 1,352 delincuentes y negocios de 14 grupos delictivos que operan en la Ciudad de México. Todo esto por más de 4 mil millones de pesos. Santiago Nieto me dijo que a pesar de que en administraciones pasadas se negaba que había cárteles en la Ciudad de México, este gobierno ha identificado a tres, a la Unión Tepito, a la Antiunión Tepito y al cártel de Tlagua que lleva años funcionando. Santiago Nieto me dijo también sobre las versiones que lo ubican como candidato al gobierno de Querétaro, que él estará donde el presidente le indique, pero que el presidente le ha dicho que lo quiera tener en la Unidad de Inteligencia Financiera. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, que tal vez Omar García Garfuch, señaló que han neutralizado 61 objetivos prioritarios responsables de homicidios, extorsiones, cobros de piso y despojo. Enfrentamiento en carreras a Tacatecas, en este país en donde oficialmente ya no hay, ya no hay matanzas ni masacres. Pues este enfrentamiento dejó 14 delincuentes muertos y tres elementos de seguridad heridos. Eso no es una masacre. Refuerza la vigilancia en la caseta de cobro de Tepozotlán después de la toma por parte de manifestantes que agredieron a automovilistas y se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional. Le informo, le informo a usted también, que no hay pistas, ni una pista, de los responsables del robo denunciado de 38 mil piezas de medicamentos oncológicos contra el cáncer de una farmacéutica privada que tenía sus almacenes en Iztapalapa. El presidente López Obrador dijo que tiene indicios de que empresas bloquean a su gobierno para no tener medicamentos y acusó de sabotaje a estas farmacéuticas que abastecían al gobierno. Y yo le digo y he dicho, insisto, esta declaración tan grave no puede quedar en una declaración mañanera. Tiene que ir acompañada de una denuncia a la Fiscalía General de la República porque no puede ser que haya empresas que se coludan para que no haya medicinas en un país. En este caso, México, y que sabotee también al gobierno y a la distribución y abastecimiento de medicinas. Esto se tiene que denunciar penalmente en la Fiscalía. El gobierno mexicano firmó contratos también con cuatro empresas para comprar más de 100 millones de vacunas contra el COVID, cuando las haya, claro. El presidente dijo confiar en que en diciembre se tengan ya las vacunas para empezar a aplicarlas de manera gratuita y universal en México en el primer trimestre del año que viene. Ojalá y estén en diciembre. Ojalá. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que en caso de darse rebrotes por COVID, se recurrirá a esquemas de regionalización, de confinamiento, de confinamiento regional, como está pasando en España con Madrid, la capital, para evitar la propagación de contagios. El presidente respaldó esta mañana en la mañanera al subsecretario López-Gatell tras su comparecencia ayer en el Senado de la República, comparecencia que tuvo que ser suspendida. El presidente dijo que senadoras y senadores de oposición lo maltrataron cuando deberían de estar ofreciéndole disculpas por cumplir con su servicio, por cumplir con su deber. Hay que acordarse las comparecencias de cómo eran de los funcionarios. Y bueno, se fueron por la vía más corta. La Cámara de Diputados pospuso la comparecencia de hoy de los titulares de salud, del secretario de Salud y de los directores del Seguro Social y del Issste. También pospuso la comparecencia programada para hoy del canciller Marcelo Ebrard por las protestas fuera del Senado que llevó a cancelar la sesión. El INE aprueba la encuesta de desempate para la presidencia de Morena para que sea del 16 al 22 de octubre. Esa va a costar otros 21 millones de pesos. En este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo, el interbancario, en 21 pesos con 35 centavos. Y aquí en México, en Ventanilla, se está vendiendo en 21 pesos con 72 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias. Gracias.